¡Eh! ¡Wanta, wanta, wanta! Prometo que vos cumpliques y no, de acá me voy a darle un baño a mí, ¿vam? Me voy a darle un baño, entonces después, murí tranquilo. ¿Vale? Pero murí con honor. Pero ahora vos acabas de cometer esa locura, como que veas así, ¿sí, no? No quieres ser buenito, que vos te prensa, entonces a mí te esnevecho, que vos puedes llegar a su chimi, levantar mi beck, fui muerto, para pedirme por dos, ¿vam? Pero que me sabe un cosa, se fue muerto, no muerto, no me sabe, me sabe. ¿Vale? Vamo, vamos, vamos, vais a pensar, cómo estás en este tipo ahora, ¿vamos luego de cambie, a mí no me Check, ¿vamos? Me cierro. Ya se llevo en cuenta a mi casa, ¿vamos? Que me asegúra cuando me 해, en la casa ya se le llevo en esta cuarta, ¿vamos y ocho? ¿Vano, de nosotros dos? ¿Vamos? Vá, vamos a eso, ¿vamos a quién sabe cómo va, entonces es mi esposa que sabe cómo va? ¡Vá y vado, muna! ¿Vamos? ¿O es mi Depojo? ¿Vamos a ustedes? ¿ as tú? ¿Vamos, de qué no te queda, cuando vos vamos a tener un movimiento, ¿Qué es mi más físico? Ah, me porto en ti, boca acá en la lastra aquí, lastra en la cuchupe, ¿yú? Mira que hombre, la caló como, ¡eh! Vete a darle un baño, bien, pues a mí no tiene gracia para hacer guerra con vos. ¡Ahí sí! Só que es seguro que es guerra con vosotros, ¿verdad? ¿Vas a las tumbas balas, no me dice? ¡Ando, ¿legué mis aboncos? ¿Legué mis aboncos? Puntas subí, es cama matrimonial, que es como físico, ¿y? ¡Botá, haría, sí, no me dice! ¡Ah! ¡Puntas, guarda! ¡Puntas, guarda un poquito de un plicamente, si, que debe lugar a una noche aquí! ¡Puntas, no me soy yo! ¡Tiene que trazar un machadero que hay de por nada! ¡Súper de encoraja, ¡Vas a siempre prevenza! ¡Eh! ¡Puntas, no me dice! ¡Eh, mamá! ¡Este sí, mamá, no me dice! ¡Mamá, ¡eh, mamá, no me dice! ¡Mamá, ¡eh, mamá, no me dice! ¡Puntas, ¡ah, sí, vos sospechetas y un principio! ¡Puntas, sí! ¡Chari! ¿Está verdad que no me dice? ¡Puntas, ¿no? ¡Ata, bueno mi dice, mamá! ¡Puntas, mi dice! ¡Puntas, mamá, no me dice! ¡Chari, prensano! ¡Minóta, piensa, cuén y mi dice que ganha! ¡P� fluye! ¡Verdad! ¡Pero se sospechino eso! ¡¿De cómo te ganhei con otro? ¡Puntas, mamá, no? ¡Ah, bien, mamá, no! ¡Si Wéni avisa que otro y en esta maco, ¡eh! ¡No me dice que le digo! ¡Eh, 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 eh, que no me dice, suave! ¡Está con poqueta y me explica! ¡¿Qué botas quiere! ¿Qué te preocupes si algo malo, no obligado a buscar otra hombre? ¡Snegro! ¡Snegro! ¡Sharri! ¿Estás verdad lo que Weni te pide aquí? ¿Weni? ¿Tienes seguro de lo que pide a tu propio Weni? ¡Mamá! ¡Mamá te diré mi espada para que te pide la cara! ¿En? ¿Mamá te diré mi espada para que te pide la cara? ¡Mamá mi espada para que te pide la cara! ¡Mamá! 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 Tranquilo, mi hijo, tranquilo. Tranquilo, mi hijo. Tranquilo. ¿Tengo que me tranquilizar, mamá? Ah, tú se pierde, ¿eh? ¿Voy para tranquilizar, mi hijo? ¿Ele ganhame? ¿Ele ganhame con mi compañero? ¿Tengo que ir con Kiko, mamá? ¿Kiko? Con mi compañero. ¿Es por ahí? No. ¿Es que me sienta con, mamá? ¿Breni, mi hijo? ¿Voy te insegur de lo que va a papi? ¿Voy con compañero? ¿Tengo que ir con mi compañero? ¿Ele ganhame con mi compañero? ¿Ele ganhame con mi compañero? ¿Ele ganhame con mi compañero, mamá? ¿Pero un costumito a comprender? ¿Ata si va a botar a área, ¿sabes? ¿Ele ganhame? ¿Abra, supele a tren de acá con el sorriso de los caras como el saco de sojón? ¿Jari? ¿Un costumito a comprender? ¿Se hay un costumito a mi compañero, no? ¿De cómo sale un cadrillo de casamiento bascón? ¿Ele ganhame con compañero, ¿dele ganhame con mi compañero? ¿Ata si, bebe, ¿de? ¿Voy con mi, ¿eh? ¿Ata si, bebe, ¿ahora? ¿Ando con mi compañero, me gusta, bebe? Pero a pesar de que tu mía que sale, tengo que respetar. ¿Por qué no me respeta que de ahí? ¿Ele ganhame? ¿Ele ganhame con mi compañero? ¿Ah? ¿Ele ganhame con mi compañero? ¿Eso no tiene que ver con mi compañero? ¿Eso no tiene que ver conmigo, no? ¿¿Eso no tiene que ver conmigo? ¿Pero me conmigo? ¡Bum, bum! Así es, siempre, para pagar el N de un hombre, y en el que hace. Así no va a ser con el rodón, también. No vamos a tener un sentimiento más. Y aquí, el chón, para las dos cabezas, y va con otro álbum. ¡Es todo álbum! No, 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 no. ¿Tienes? ¿Tá que ese? ¡Ese ahí está babo, ¿sabes? ¡Ese ahí está babo, ¿sabes quién está! ¡Ey, yo no me conocí con cuatro modelos de figura! Pero, a noche, yo tengo un solo modelo! ¡Vamos a que tengo, así, y pasaporte misa por ver, ¿no? Treinta santana a mes horas, ¿y está? Pasó alba a m Metro de bonfamía. ¡Ah, te estoy perdiendo! A vosotros, ¿no? Me da que a Raúl, a vosotros te conuncas, me da de ley que muéquí. Pasó fin día maieza, y si la tengo una bomba com mi romana, y eso, no. Pero a vosotros, ¿qué me da el amor,úúúúú, que tengo un hijo de magas de naranja?". ¿Todo dos gana a mí y te robes? ¿Todo dos gana a mí? ¿Tenemos como que,úúúú? Os muéquí siempre a su gana serrera, ¿no? para su huella, para el candela, han tocado un inocente, pero un huevo recién con él. Oh, va a quedar quieto, va a quedar quieto. No te piensas de forma que Joyce es un drabe, no? Es otra cosa que tienes que olvidar, no? Pero te voy a expresar tu loquita de ti en el pecho para mi sabo. Pero ahora, haz de cuapas, si es. ¡Mama! ¡Ay, mi lupa, señora! ¡Tú loco! ¡Tú loco, tú loco! Tu me lo ves de una gamaxaria y te hayo mi casaco, no? ¿Qué comió? ¡Eda botón paraíso para mi huevo en la mamá! ¡Eda botón fiarlo de mi alma! ¡Vide que etá un purgatorio para mi patrimonio! ¡Vivió bármaro! ¡Ara mí me lo caldo con mi mamá! ¿Vas a declarar? Gracias. Bueno, por lo menos tu cosas me piensas bastante, ¿sabes? Como no te gasto mi rocea por nada, ¿sabes? Mi papá, camina mi tengo papá. ¿Vas a saber que este ladrón con mascarada no está aquí, no? Este ladrón sin mascarada, ¿no? ¿Por qué? Eh, mira, aquí está aquí, ¿verdad? Para valor que por un hombre aquí, ¿verdad? E me estoy diciendo que va a dormir, pescar para llevarme en la lengua su culpa. Si, ¿verdad? No, ¿verdad? Si, Whatever. Para ver por qué, ¿dónde? Si, ¿verdad? Si, la ingeniería, mi mi se apagina. Si, ¿verdad? Si, la ingeniería, mi amor. Si, mira, te invitarás, mi amor, ¿verdad? Si, no? Estas no respondes ni vos ni vos. ¡Bien! ¡No! ¡Proveces! ¿Vas a dar Matrix o caso? ¡No te cagame, ¡Aquí vamos, chuva! 40 años de edad. No, vamos, vamos... ¡Levon, vamos! ¡Vájalo, vayalo, vayalo, vayalo! ¡Guau! ¡Muy tuve! ¡Empira, beso! ¡Sí, píngalo yo! ¡Para mí yo, ¡pájalo! ¡Pájalo, espos deutschen! ¡Bájame yo, ¡pájalo!